Quisiera saber qué pasó por tu mente Para dejarme solito con dolor Te fuiste de viaje a buscar tu suerte Con una promesa tuya de volver por amor Vos te fuiste sin piedad, te fuiste a trabajar Dijiste volverías por mí Yo aquí sentado estoy, rezando por tu amor Lo que un día prometiste por mí Pa' ere pico ya po' beba xereje Rojizaga u cada co'e Quisiera saber qué pasó por tu mente Para dejarme solito con dolor Te fuiste de viaje a buscar tu suerte Con una promesa tuya de volver por amor Vos te fuiste sin piedad, te fuiste a trabajar Dijiste volverías por mí Yo aquí sentado estoy, rezando por tu amor Lo que un día prometiste por mí Pa' ere pico ya po' beba xereje Que lo que se rompe ya po' beba xereje Quisiera saber qué pasó por tu mente Para dejarme solito con dolor Te fuiste de viaje a buscar tu suerte Con una promesa tuya devolver Quisiera saber que paso por tu mente Para dejarme solito con dolor Te fuiste de viaje a buscar tu suerte Con una promesa tuya devolver Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber